¡Suscríbete al canal! Y por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscríbanse y activen la campanita para que yo te les avise cada que suba un nuevo video Y ahora si vamos a seguir con esta info, ¿vale? Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes, busca en Google VGH de ese club e ingresa a la primera opción de Home Una vez aquí, seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubux, gemas o cosas que necesites Yo las voy a estar sorteando y regalando Bueno gente, ya sí, en efecto, acaba de llegar a lo que viene haciendo este evento Vamos a verlo a continuación La verdad pues se ve bastante chido Les voy a estar enseñando los patrones y toda esta vaina, ¿vale? Pero antes, pues como pueden ver estoy aquí en directo Justamente cuando suba este video, estoy aquí en directo Entonces para que me vengan a seguir en lo que viene haciendo pues tú Y estoy en directo aquí, bueno, Nico, saluda, bro, hola, ¿cómo estás? Y también pues para que me vayan a seguir a lo que viene haciendo pues mi canal secundario Aquí lo pueden observar Mañana voy a estar subiendo un video que va a ser muy, muy bueno Sinceramente ya lo estoy editando y se ve increíble el video Está súper gracioso para que lo vayan a ver Y pues bueno gente Ahora sí vamos a seguir con lo que viene haciendo pues este evento Que tenemos que elegirnos primero que nada a Región Sur Porque de momento solamente está disponible allá Entonces vamos a verlo Hola, pico en la bola Evento de mierda decía Y bueno gente, ya estamos iniciando sesión aquí en lo que viene haciendo pues mi cuenta de Región Sur Como pueden estar observando Y pues bueno gente, tengo 23 diamantes Vamos a ver si con esto nos alcanza a salir algo interesante Y aquí pueden estar observando ya la ruleta Como pueden ver con lo que viene haciendo pues esta vaina de águila victoriosa Como la pueden estar observando Que la verdad está bastante, bastante genial ¿Vale gente? Este evento solamente como les repito está disponible en Región Sur Va a estar disponible en Región Norte A eso de la medianoche hora colombiana 11 de la noche hora mexicana Y también dos recomendaciones para que tengan en cuenta ¿Vale? Al momento de girar lo que viene haciendo pues esta ruleta La primera es No haber recargado durante las últimas 24 horas O durante lo que viene haciendo pues la última semana Como saben es muy importante No haber recargado tanto Esta es la primera recomendación Y la segunda es básicamente Que el primer giro de la ruleta Lo hagan con la menor cantidad de diamantes posibles Porque esto puede servir y ayudar bastante A lo que viene haciendo pues esta ruleta ¿Vale gente? Ahora sí vamos a seguir con lo que viene haciendo pues El primer patrón y todos esos patrones Que consistiría primero que nada En eliminar esos dos premios de aquí Como pueden observar la caja de armas de verano Y lo que vendrá siendo pues el conejo de pasco ¿Vale? Como siempre le recomiendo dar el primer giro Con la menor cantidad de diamantes posibles Eliminar los premios también con la menor cantidad de diamantes Para que como que se condicione la ruleta Y ustedes a ver si les funcionan los patrones Y lo puedan sacar mucho más barato Son trucos que son milenarios Y que suelen funcionar bastante Entonces vamos a confirmar Lo ideal sería que en el primer giro Con menos de 50 diamantes Aproximadamente Entonces le damos aquí el giro de 9 Y nos va a salir a la primera Me morí muchachos Me morí No, ya está Ey, nos salió la primera ¿Qué más? ¿Cómo estaban? Ya, bueno, ya A la verga Vámonos todos Bueno, acá dicen que es de la suerte De los que no se bañan Yo creo que tienen razón O sea, si ustedes no se bañan en esa ruleta A lo mejor les puede salir un poco mejor Pero bueno Yo no me bañé desde hace una semana Entonces yo creo que puede servir ¿Vale? Listo Ya nos salió Lo que vendría siendo pues El emote al primer giro de 9 diamantes ¿Vale? Con lo que vendría siendo el primer patrón Vamos a ver si un segundo patrón nos funciona Ya valió verga Ustedes ponen el primer patrón Y ya está ¿Vale, gente? Diz que Huaca la dice acá Johan Yo Huaca la voz Bueno, gente Ya estamos iniciando decisiones Lo que vendría siendo pues Mi segunda cuenta Vamos a ver si nos sale A ver algo interesante Tengo 39 diamantes Y vamos a probar un segundo patrón A ver cómo nos va En esta monta ¿Vale, gente? Entonces Vamos a probar el segundo patrón Que consistiría en eliminar otra vez La caja de armas de verano Y eliminar La caja de armas de Príncipe De la luz ¿Vale? Le vamos a confirmar Y vamos a dar el primer giro de 9 diamantes A ver si nos hace Si nos sale Bueno, no nos ha salido este trineo Que a nadie le interesa Uno de los peores premios Que pueden existir Vamos a ver si el segundo giro Nos sale algo bueno Y no nos ha salido nada tampoco Bueno, no nos interesa Ya nos ha salido con el primer giro Vamos a probar un tercer y último patrón A ver qué tal nos va ¿Vale? Y bueno, gente Ya estamos acá En lo que vendría siendo pues Este tercer y última cuenta Vamos a probar el tercer y último patrón 48 diamantes A ver si nos sale Algo interesante En este tercer y último patrón Para esta ruleta Que consistiría en eliminar Estos dos premios De las esquinas de abajo La caja de armas de verano De nuevo Y lo que entra siendo Por la tarjeta de sala ¿Vale? Le vamos a confirmar Ay, aquí, aquí Y vamos a proceder A ver el primer giro A ver qué tal nos va Y nos ha salido Una mierda Bueno, este paracaídas Que a nadie le interesa El segundo giro A ver si nos sale algo bueno Y tal parece que nos va a salir Otra putísima mierda Bueno Ya saben definitivamente Que tienen que utilizar El primer patrón Sigan las recomendaciones Igualmente Si siguen las recomendaciones Pues obviamente Va a ser mucho más probable Que les salga Y toda esta vaina Entonces bueno Hasta aquí el video Básicamente espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Y dejar su like en este video Para seguir haciendo Pues todos estos videos así Recuerden que estoy en directo En Twizz Vayan a seguirme en todas mis redes Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau